Música Hola, buenos días, es jueves, ahora sí, ya huele a viernes, todo muy padre Aunque como era de esperarse, tengo sueño Bueno, ya terminé de renderizar el video de hoy, ya el sitio se fue No me dispuse de comida, la pobre se levantó tarde, así que yo que andaba preocupada Le digo, no te preocupes, yo me pido algo de comer allá en mi trabajo Así que es lo de menos, espero que ya menos haya descansado Que la idea es que descansara ella, porque así siempre se levanta muy temprano a hacer todo Le digo que de vez en cuando no pasa nada, que se le chispotee a mi arquitecta Oye a mi arquitecta, ya por fin era mi pasante, era mi arquitecta Y pues bueno, vamos a empezar este jueves, yo ahorita me voy a cambiar Para irme a trabajar, como era de esperarse Así que, ahorita nos vemos Ya me voy, ahora sí, ya estoy listo para irme al trabajo Y gracias a Dios, hoy es la última semana que voy a ir Bueno, es porque ya se había dicho que mañana no voy a ir Me voy a pintar el trabajo porque tengo una sesión de fotos de una quinceañera Entonces, pues, voy a tener que faltar a mi trabajo Pero ni modo, como también hay dinero Entonces hay que chambearle por otro lado también a veces Así que, me retiro Nos vemos hasta rato, los dejo con mi gordis Y ya vienen mis suegros para acá Entonces ya van a traer a mi cuñado Entonces, pues ya se vienen para acá Entonces ya, este, ya vienen para acá para estar con nosotros un rato No, que ya se hace su examen este día de mañana, de hecho Así que, nos vemos hasta la tarde Dejo con mi bebé, bye Ya llegué a la casa y ya casi me voy de nuevo Porque ya casi es hora de entrar a trabajar Y grabo hasta ahorita porque Llegué lavando y limpiando Entonces, ya quedó limpio el baño Creo, solo me faltó trapear Pero ya no alcanzo Y, por fin ¡Tarán! El cuarto de la calle está ordenado Bueno Algo así Pero por lo menos ya la cama está limpia Sin ropa, despejada Al fin Después de Horas de entrenamiento Todo está Allí La verdad no tuve que echar a la cama de nosotros Porque son cosas que tengo que acomodar en nuestro cuarto Entonces Pues No tiene caso que estén en el otro cuarto, ¿no? Mejor las pongo ahí Y ya que lleguen la noche las acomodo Y Apenas voy a comer Tengo hambre Ya me dio hambre porque No tenía cuando llegué Pero ahorita sí ya como que me dio Entonces No sé que voy a preparar algo rápido Fácil Sencillo Y bueno Y bueno Bueno, bueno Muchas gracias a todos Por sus felicitaciones Muchas gracias De verdad Por ese entusiasmo Hacia mi titulación Que ya tengo mi título en las manos Sí La verdad que sí Este Aún no lo puedo creer Sí No No sé como que parece un sueño para mí No No lo puedo creer Sí, en serio Pero no es tanto como para que Parezca un sueño Y bueno Voy a ponerme entonces a hacer la comida Y después irme a trabajar Y luego ir por Paco Que mis papás No sé a qué horas van a llegar La verdad me dijeron que estaban en la escena Hace como dos horas Entonces No Una hora y media Entonces yo calculo que van a llegar Cuando esté trabajando Ahí va a estar lo bueno Porque quién les va a abrir Sí, es cierto Ay, como esa es la cama desocupada Pues Aprovechándolo Que está libre Para poderte acostar Mientras llegar al área Ya Salimos A trabajar Íbamos a ir al gimnasio ¿Qué pasa? Y Mis papás aún no llegan Porque Creo que se mataron en Tijuana Entonces Tenemos tiempo Vamos a partir del gimnasio No te salvaste hoy Ay, yo soy queridito ¿No quieres ir? Yo sé que quería ir No, yo sé que no Pero es que me destruido la ropa Por eso vengas para acá Ven, ven Sí, ahora ya lo puedo despegar de aquí Ajá Quieres ir al gimnasio, eh Bueno, ya Tenemos que ir al gimnasio Porque Ay, se me trago el ojo Porque tenemos que ir Antes de que cierren, amor Yo me toco a espalda Así que Al gimnasio Al gimnasio Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Como pudieron ver el aparato que estaba haciendo el último que hice, tenía unas pesitas abajo que se supone que no debería llevar. No las ocupo, pero no sé si alguna vez lo han hecho ese aparato, pero cada vez que lo hago siento como vértigo, como que me voy a ir de boca así, va a pegar en la cara. Siempre, siempre pienso eso. Por eso le pongo las pesas porque es mental, porque así siento que está seguro y que no se va a ir así enfrente. Pero según dice Paco que eso no pasa. Pero yo siempre siento... Bueno, no, es que menos de que tú, porque es más liviana que yo, pero una persona más pesada que yo sí puede provocar que se va para enfrente. No, y me colgué enfrente antes de hacerlo, me puse así del otro lado y así como que me movía mucho para ver si se movía y no se movía. No, pero de todas formas quise poner las pesitas por si acaso. Sí, ya sé. Y no es que su veniga, ¿no ves? Pensando mal. Bueno, ahora sí ya vamos a la casa y por fin vamos a comer atún. No hemos comido en toda la semana por atún. Se lo había prometido desde ayer y no lo hice, entonces ahora sí vamos a comer atún. Vamos amor. Vamos a comer atún. Se vio hasta la amalgama. ¿Cómo se llama? Sí, la amalgama. No, la amalgama, yo no tengo. ¿No tienes? No, qué chido. Tienes dientes naturalitas. Sí, amor. ¿Tienes dientes de lata desde cuándo? Yo tengo como desde los 15 yo creo, tengo dientes de lata. ¿What? Sí, es que los dientes nunca se cuidaron muy bien, estoy enfermado mucho. No te los lavaba, te los lavaba. ¡Shtash! ¡Shtamble! Seguimos aquí esperando a mis suegros y ya han sido noche, pero no han llegado. Esperemos que ahorita lleguen porque mañana tenemos que levantarnos temprano. Sí, se supone que ya no deben de tardar. De hecho los voy a marcar yo creo. Sí, porque tienes saldo. ¿Con el tuyo? ¿Está apagado? ¿Está cargando? ¿No se puede prender? No, hasta que se cargue. ¡La cara! Eso no puede ser posible, amor. Sí, es verdad. ¿Qué se puede prender? ¿No se debe prender? Justo en ceros. Lástima. ¿Eso habías pensado antes de que yo me estuviera acabando mi pila? Estuvo como media hora viendo videos tontos ahí en internet. Dicen que estaba riendo, estaba risa y risa y dice que son videos tontos. Dicen que estaba risa y risa. Bueno, se estuvo acabando la pila ahí para según cargar el celular. De cero. De cero. Pero bueno, esto ya. Sería todo por hoy. Así es. Nos vemos mañana. Así es, ya mañana viernes. Yo mañana no voy a trabajar. Bueno, voy a trabajar, pero las fotos. Es mi bechito. Chiquito. Bueno, hasta mañana. Bye. Bye. Cuídense. Buenas noches. Dios los bendiga. Cuídense mucho. Hasta mañana. Bye. ChUpdate. Bye. Bye. Gracias por ver el video.